aquí estoy aquí estoy en el centro de machala vea ahí están todos los sapos aquí estamos aquí estamos en machala en el centro de machala en el parque del parque aquí está la policía de tránsito aquí está un monumento de año todo bien aquí está un monumento al trabajador el tema está se puede mirar por acá veces monumentos de monumentos aquí al trabajador de monumentos de la pila se mueve que fue mi hermano todo bien de que por qué parte de usted de venezuela de venezuela y qué tal qué tiempo aquí cuatro años y cómo le va bien la gente sí colabora yo me hace el primero hay que vaya a poner ver yo va a ser el primero que va a poner ahí yo voy a poner ahí un par de dólares mire vea vea dos dólares no hay en el tallo de la vida vamos a ponerle dos dólares aquí a mis panas aquí en mi pana vamos a poner aquí vea vea estos son dos dólares ahí se te mueve dos dólares o si si te ponen de hasta cuánto te han puesto aquí vamos a ponerle vamos a poner vamos a poner vamos a ponerle dos dólares aquí en mi pana te puso pila con los dos dólares le va a poner dos dólares más que mañana y todo bien que qué tal todos los días te para aquí de qué hora a qué hora de la vieja hasta las seis de la tarde no te puede estar así aquí claro pidiendo permiso del municipio respuestas y parada en tensión claro de qué parte de venezuela de maracay para acá y anda con su mujer o anda solo con mis hijos mi esposa y si te hace un billete todos los días trabajando aproximadamente cuando 20 30 y tenemos menos bien no se tiene llevado nunca se te va la plata corriendo más y todos los sapos de aquí en marcha la de como 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 especialmente el tema esto porque se le está llevando la plata no se te le puse a gente apoyar 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 el arte apoyen el arte ahí se va ahí se va a ver vamos a ver si aquí tiene el primero que apoya y apoyando mi pan a vengan a quien ve la juventud va a apoyar aquí va a poner a cerrar el año a apoyar mi pana de un dólar un dólar vea por favor de la niña como se llama la princesa 50 nomás nosotros no cojamos a ver apoya y apoya apoyar 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 y apoya y apoyar un nombre apretado si no quedan y cinco centavos a la manera de cuánto vas a poner los cinco centavos bueno ya ya yo me despido que dios te bendiga amén muchas gracias hay que poner como 20 dólares gracias por el apoyo como te llama reinaldo chirinos